Cuando se sienta aquí, dice que le da mucha tristeza porque ella estudió ahí y le dieron buenas clases ahí. Que le gustaría que hicieran algo con eso. ¿Y de los detalles del edificio qué piensan? Que me gustaría que lo arreglaran, que no lo tumbaran. Que hicieran algo con él porque eso le da más valor aquí a la comunidad y al city. Desde que yo vivimos aquí, el edificio está cerrado ahí. No sé, venía mucha gente y le han cogido fotos. Pero nada, sigue lo mismo. Y no sé que a quién vinieron una gente tomándole ahí fotos y mirándolo. No sé qué es. Pero yo sé que si es algo que nosotros no queramos aquí en la comunidad, pues no lo vamos a permitir porque entonces se ponen un prostíbulo ahí, una barra o algo. No es bueno para nosotros. Es un proyecto que podría ser usado para algo que sea útil para algo que sea útil. ¿Sabes lo que me? Tenemos un montón de gente. Y un montón de gente. Si no hay nadie más. Están bien con los medicamentos. Están bien contentos. No hay tantas facilities para ir a. Tenemos que tener eso hoy. Tenemos que tenerlo de casa. Están bien teniendo cuatro días para la ciudad. Estoy trabajando por eso. Estoy ahora en mi vida. Estoy amado desde la ciudad. Pero no puedo llegar a mi vida porque así no nos gusta. Tengo que ver para la ciudad por lo tanto, así como la ciudad. Solo esperaba que haya algo para eso. Sabemos. Algunos a casi para eso pero lo hacen. Sea que no haré la gente. Pero lo que sea. No. Me gusta ser una voz, soy una voz.